¿Quién lo diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que está pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría La noche y de día, de noche y de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you want to do is rain all over your face Turns to air Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk while you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe I'll repeat, I'll repeat ¿Quién lo diría? ¿Quién se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día